¿Qué pasa? Que por cierto Esta noche No sé si seguís por el directo Esta noche voy a mirar cuánto cuesta el El Rainbow O bueno si lo podéis mirar En plan comparando precios Pues me vale también ¿Qué pasa? Yami ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 2.40 2.40 Y hago uno más por si acaso. 2.40 Y hago uno más por si acaso. Oye, oye, que no hace falta ponerse sarcástico. El sistema de alcantarillado de Harran es una obra de arte. Si tienes la sensibilidad para verlo. ¿Y sabes quién debería tener la sensibilidad para verlo? Tú. Oye, si pretendes llegar a algún sitio, suéltalo ya. Qué impaciente, ¿no? Estás deseando salir ahí a matar zombies, ¿no? Pues eso es lo que intento decirte. Las alcantarillas serán tus mejores aliadas. Se encuentran por el subsuelo de toda la ciudad. En todas partes hay una red de alcantarillado a unos 5 o 10 metros bajo el suelo. Las colocamos aprovechando unas cuevas que había. Dicen que hay que reciclar, ¿no? Se extienden por debajo de toda Harran. La mayoría son mucho más grandes que los alcantarillados corrientes, por lo que moverse por ellas es fácil. También parece obligante a una reunión de ceniza. Bueno, todo el sistema tiene su pega, ¿no? Ponte la infamia, de hecho, es este, ¿no? Sí. Cain, una cosa más, amigo. ¿Te acuerdas de la chica del sector 0, Troy? Bueno, sí. Hablé con ella cuando restauré las comunicaciones por radio. Deberías hablar con ella cuando llegues. Sí, buena idea. Gracias, Brecken. Cuídate. Vale. 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 ¡Suscríbete! No quiero liarme a tiros, o todavía al menos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno... ¡Me sirve! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿No quieres abrirme? No te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Aquí no hay nadie? No está aquí. Entonces será mejor que vayas a buscarlo. ¿Dónde puedo encontrar a Harun? Probablemente esté bajo el puente. Ahí es donde viven los troles. Estará comiendo cabezas de peces. Vale. ¿De qué se trata? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Hola, Alfie! Tengo buenas noticias. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupas, dale. ¿Qué ha sido? ¡Ah! ¡No me pegues! ¡Gracias a Dios, que eres uno de los bimbos! Eh... ¡Haga! ¡Gracias, tío! ¡Yo me largo! ¡Suerte! ¡No te voy a abrir nada! Ah... Ah... ¡Eh! ¡Abrid la puerta! ¿Quién eres? Crane, de la torre. He oído a una mujer gritar. Ah, sí. Es mi mujer. Está... de parto. Oh, vaya. ¿Puedo hacer algo? Necesitamos alcohol. Para desinfectar, ayúdanos, por favor. ¿Alcohol? Ya... ya tengo alcohol, de hecho. ¡Eh! Traigo algo de alcohol. Gracias. Esto no resultará de gran ayuda, pero... ¿Es todo lo que has encontrado? No es suficiente. Saldría yo mismo, pero no puedo dejar sola a mi mujer ahora. Iré a ver si encuentro más. Hola, soy Crane. He encontrado un poco más. Eh... un buen amigo, porque nos lo estamos acabando. Pero, eh... ¿sólo esto? No está mal, pero no es suficiente. Debéis de tener un ejército de gérmenes ahí dentro. Con este horror de plaga, todo tiene que estar limpio. Impecable. No puedo arriesgarme a que se infecte mi bebé. Necesitamos más alcohol. En realidad, la enfermedad se transfiere mediante mordiscos que producen... Hola, tengo el alcohol. ¿Va todo bien ahí dentro? ¿Traes más tú? Ah... sí. Aquí tienes. Gracias. Adiós. Se está emborrachando, ¿verdad? Ah... podría dejarlo pasar, pero... me niego. ¿Qué estásurance? Bueno, ¿qué seará? A beber, a beber, a beber, a beber. A beber, a beber, a beber, a beber, a beber. Ah. Ah. Disfrutar. Vale. Misiones. Plantas venenosas. Necesito acónito. Acó, 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 acó. Necesito acónico para poner venenos a los filos. Esta planta, flores, moradas y tallo largo se crecen en barrancos de la parte este del barrio. Algunas también crecen junto a los arroyos. Pues le daré una recompensa a quien me las traiga. Al este. A lo mejor entre todas las plantas venenosas está lo que busco. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok... Una ratita... Tengo tu cartera. ¿Dónde dejaste la cámara? Dios, eres el mejor. Está en el maletero de un coche negro, en el puente de la infamia. Eso no es lo que esperaba oír. Vale. ¿Cómo se despega el lavatorio del edificio? ¿Qué ha sido eso? ¿Necesitas...? Vale. Duermo un día entero para recuperar la poca vida que has perdido... Bueno... Bueno... El edificio se ha desmoronado en cuestión de... No tienes espacio para nada, así que... Ya está. Y todo se ha venido abajo. Mi cuñada también perdió... ¿Necesitas algo? Pues ponte a la cola. Estamos hasta el gorro. Te traigo algo que te alegrará el día. ¿Las luces? ¿Traes las luces del puente? ¿Cómo? No, no importa. No es asunto mío. Ni de Brecken. Tú dile que las encontraste en una caja de zapatos. Eres mi nuevo socio estrella, Crane. Cuidaré bien de ti. Mañana dormiremos mucho más seguros. Oh, hey... ¿Qué? La zona dormireme en la caja de alto. Otro, la zona de alto. ¿Qué mejor es suerte muy aleatamerica? Unas túas de arriba yo que no he:「 Vale Ahora sí vamos para el sitio este ¡Suscríbete!